Muy buenas a todos, soy Rosy Tío y hoy os traigo otro gameplay de Need for Speed Unbound Darme un momento chicos para Xbox Series X que estoy... y hoy creo que mejoramos cositas Si, aparte hemos mejorado cosas, vamos a la noche y vamos allá a ver que sale Estos son Bs, esto es una A, que no tengo dinero para esa A, así que me tendré que venir aquí ¿Derrapes? Yo me gasto todo el dinero cuando llego, creo que el coche llega mejor, hostias tú, que alto está esto Creo que el coche Vea por todas esta noche, no sé qué estás haciendo, pero funciona Tú espera que el mundillo vea de lo que es capaz a esta banda, tu conducción, alimenta mi ingenio ¿De qué hablas? Ya sé que no has dado gracias a mí, aunque en parte sí Sigue así, Speedy Está ahí, ¿no? Creo que sí Está poniendo vidas en peligro, necesito ayuda Piloto conduciendo a lo loco en un Mitsubishi Control al habla, el objetivo se ha dejado ver por Lake Virtual Está aquí el 4x4, vamos siguiendo al objetivo Bueno Esa victoria nos ha sacado de la carretera Control, el coche para fluya también se usa Veo al objetivo, retomo la persecución Ah, madre No creo que podamos hacer mucho más ¡Joder! Por romper el puto cartel Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto Tenemos que seguir buscando Dejo de decirlo, pero he perdido el objetivo ¡Hala! Ya está Ya ha llegado Ya ha llegado A ver Como una bala, vale Encuentro Total, total, esto no puedo ¡Hala! Vamos para allá 124.000 ¡Puah! 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 Madre mía, tú Es un poco locura esto, ¿no? Madre mía, tú 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 Madre mía, tú